¡Qué mala eres! Suerte que ese hijo tuyo no nació y le ahorraste al menos el trago de ver en lo que te has convertido. Serás hija de puta. Te las vas a tragar y vas a estar cagando pétalos un mes. ¡Eso es que no se te pasa! ¡Eso es que no se te pasa! ¡Prostituta! ¡Vaya, mi pétalo! ¡No salto la cara! ¡No salto la cara! ¿Pero es que en el mundo rural no sabes contar hasta 10? ¡Déjame! ¿En qué momento se me ocurrió volver a este pueblo? Oye, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esta guerra? Que yo empiezo a estar un poquito hasta el papo ya, ¿eh? Yo sé que el piensa mal y acertarás forma parte del encanto de los pueblos. Pero ¿no nos estamos pasando un poquito ya? No, si ahora resulta que no han hecho nada y son unos santos. Sí, y si no lo han hecho. Que parece que preferís cargaros nuestros matrimonios solo por tener razón. No, la verdad es que han pasado dos meses y aún no hemos pillado a nadie. Es que a lo mejor no hay nadie a quien pillar. Pues yo eso, yo no lo sé, pero yo no conozco la psique del putero. Que nos hemos pasado la presunción de inocencia por el arco del triunfo. Y no podríamos, digo yo, darnos una tregua y que todo volviese a ser como antes de la puñetera lluvia de millones. Sí, al fin y al cabo son nuestros maridos, no unos delincuentes. Vamos a robar la alabar y el dinero de la lotería. ¿Robar? No. No. ¡Gracias!